Hola, bienvenidos a Destilando Ideas, donde destilamos las ideas de los mejores autores para hacerlas accionables. Hoy veremos el libro, Organízate con eficacia, de David Allen. ¿Quién tiene que leer este libro? Los que quieran ser más productivos. Los que quieran trabajar y vivir eficientemente teniendo una cabeza tranquila. Los que quieran saber el por qué este libro lo recomiendan todos los emprendedores exitosos. ¿Quién escribió el libro? David Allen es presidente de David Allen y CEO y tiene más de 20 años de experiencia como consultor de administración, entrenador ejecutivo y educador. Ha sido conferencista y facilitador de productividad para organizaciones como Oracle, Ed O'Beam, Microsoft, Lockheed y el Banco Mundial. Su trabajo ha sido presentado en Fast Company, Fortune y muchas otras públicas. comunicaciones. Empecemos. Primera destilación. Tu cerebro es una máquina para pensar, no una memoria de almacenamiento. A cada minuto somos bombardeados por tareas y pendientes que se nos dan. Una mañana típica en el trabajo te pasa esto. Estás escribiendo un documento cuando llega un correo electrónico diciéndote que tienes que actualizar el software del antivirus. También, casi al mismo tiempo, te llama a tu esposo o esposa para ver si vas a comer y que no se te olvide pasar por la leche del niño. Al colgar la llamada, entra tu jefe exigiendo que empieces y termines otro documento muy importante. Casi todos nos metemos en la cabeza todas las cosas pendientes desde ir por la leche hasta actualizar la computadora. Ahí estamos desperdiciando la capacidad de nuestro cerebro para poder pensar. Eventualmente, esto conduce a nuestra incapacidad para concentrarnos plenamente en nuestro trabajo actual. Si deseamos trabajar de manera eficiente, debemos tomar un paso a la vez. Utiliza el 100% de la capacidad de tu mente para centrarte en la tarea actual. Primero, concéntrate en el documento de trabajo, luego en la llamada de tu esposa, o al revés, pero no en los dos al mismo tiempo. Segunda destilación. Crea tu caja de pendientes. Para evitar la desconcentración, puedes usar la caja de pendientes. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto en la computadora y te dejan en tu escritorio una factura, tienes que ponerla en la caja de pendientes para que no te distraiga de tu proyecto. Esa caja física será el espacio de memoria para que no uses tu mente en ese instante. Con esta caja podrás encontrar las cosas pendientes más adelante del día. Usa el papel y lápiz. Si por ejemplo, estás escribiendo un correo electrónico en el trabajo cuando recuerdas que debes pagar la factura de electricidad, solamente anota la tarea en un pedazo de papel y sigue concentrado en tu trabajo. De esta manera, esas tareas habrán sido debidamente anotadas, pero no te distraerá en el momento. Tu caja de pendientes puede tomar diversas formas. Cuadernos, folders, listas en tu computadora, post-its o hasta una aplicación de tu celular. Incluso cajas físicas donde se puedan poner objetos y papeles. También puedes utilizar una combinación de estas herramientas siempre y cuando esto no te confunda. En otras palabras, manténlo simple. La clave aquí es tener tu caja de pendientes a la mano para acceder rápido a ellas. Tercera destilación. Limpia una vez por semana la caja de pendientes. Las cajas de pendientes te libera la mente para que estés más relajado y concentrado en tus proyectos del momento. Sin embargo, este sistema solo sirve cuando te aseguras de procesar y limpiar el contenido de tus cajas de pendientes continuamente. Si las cajas de pendientes no están actualizadas, perderás la confianza y tu mente comenzará a distraerse de nuevo. Para que tu cerebro no pierda la fe en las cajas de pendientes, debes tener el hábito de vaciarlas una vez por semana. Estos son algunos consejos de cómo vaciar esas cajas. Si después de la revisión el artículo no es importante, simplemente tíralo. Si por ejemplo, tienes recados o pendientes de hacer llamadas y si esas llamadas duran dos minutos o menos, hazlas de una sola vez. Actúa. Actúa en ese momento y termina ese pendiente. Si es información importante, archívala en el lugar correcto. Más adelante veremos las carpetas en tu escritorio. Si se trata de una cita, proyecto o tarea concreta, ponlo en un calendario. Pasa por este procedimiento. Es ideal una vez por semana y es la única manera de garantizar una productividad confiable y libre de estrés. Cuarta destilación. Ordena tus pendientes. En el momento de que pones tus pendientes en esa caja, es porque en ese momento tienes que estar enfocado en tu productividad. Una vez acabada esa actividad, podrás revisar tu caja para clasificar cada pendiente. Este es el secreto de por qué tenemos que hacer la caja de pendientes. La mayoría de las listas de pendientes no funcionan porque se convierten en una mezcolanza de tareas, pensamientos e información. En teoría debemos incluir solo tareas concretas, factibles en esas listas, pero en realidad anotamos proyectos, citas, tareas y trozos de información, perdiendo el rastro de las acciones que tenemos que hacer. Anteriormente dijimos que eliminaríamos cualquier cosa sin importancia, hacer las pequeñas tareas de inmediato, en menos de dos minutos, y poner citas a plazos en tus calendarios. Si se trata de una actividad compleja, es decir, si se requiere más de una tarea concreta, conviértela en un proyecto con un objetivo claro. Todas las demás tareas deben terminar en una lista de acciones a futuro. Quinta destilación. Proyectos. Los proyectos son un componente clave de cada sistema de productividad. Allen define un proyecto como un resultado de una serie de pasos de acción. Por lo tanto, escribir un correo electrónico no es un proyecto, pero la organización de una reunión o la planificación de unas vacaciones sí son un proyecto. Para definir un proyecto, hay que pensar en los resultados. ¿Cómo se verá tu mundo cuando el proyecto esté terminado? ¿Cómo puedes describir el resultado deseado en un enunciado? Por ejemplo, podrías decir, cuando este proyecto esté terminado, mi jefe estará convencido de que necesitamos contratar a dos nuevos empleados para que me apoyen o cuando este proyecto esté terminado habré reservado todos los vuelos y alojamientos para mis vacaciones. Pensar en el resultado hace que sea mucho más fácil formular las tareas que te harán alcanzar el objetivo de tu proyecto. Una vez que un proyecto lo has identificado por su resultado deseado, debes almacenarlo en la lista de proyectos que debes revisarlo y actualizarlo periódicamente. La lista de proyectos es donde debes de anotar todos los proyectos que deben completarse en un futuro cercano. El punto de esta lista es para darle un seguimiento a todos tus proyectos. Todo lo que quieres cambiar en tu mundo en este momento debe estar en esta lista. Cuando nos damos cuenta que existe tal lista, sentimos una sensación de control que nos ayuda a aumentar nuestra productividad y relajarnos al mismo tiempo. Durante la actualización semanal de la lista, siempre debes asegurarte de que cada proyecto tenga una próxima acción a realizar. Sexta destilación. Las listas de pendientes diarias no son recomendables y sí las listas de próximas acciones. Las listas de tareas diarias son ineficientes no solo porque son imprecisas, sino porque también proporcionan una visión distorsionada del tiempo. Las listas te engañan a creer que realmente podrías saber de lo que eres capaz de completar en un día determinado. Por lo tanto, los planes no son realistas y viene a la frustración con el tiempo perdido trabajando en algo que estaba condenado antes de empezar. Un método mucho más eficiente es trabajar con un calendario y con listas de próximas acciones. El calendario solo tiene un propósito, mantener las citas. Tú puedes verlo como un territorio sagrado que proporciona una estructura fija para planificar el resto de tus actividades. Cualquier cosa ligada a un cierto día u hora, como la espera de la cita de un doctor, debes accionarte. La lista de las próximas acciones te permite decidir rápidamente qué tarea es la más urgente, siempre que tengas tiempo para hacerte cargo de algo. Independientemente de dónde te encuentres, siempre debes detener tu lista de próximas acciones. Esto te dará la flexibilidad para elegir qué tarea tiene más sentido abordar a continuación. Cuando es el momento de elegir, siempre debes hacerle caso a tu intuición. Si has planeado y preseleccionado tus tareas bien, no deberías de tener demasiados problemas para decidir cuál tiene más sentido para realizar. Imagínate que estás en el aeropuerto y tu vuelo se retrasa durante una hora. En esta situación, pregúntate estas cosas. ¿Qué tarea puedo realizar en esta situación? Y luego, ¿qué tarea puedo terminar en el tiempo disponible? ¿Qué tarea puedo hacer con la suficiente energía en este momento? ¿Cuál tarea es más importante? Por eso, es importante tener múltiples listas de próximas acciones para cuando tengas estos tiempos y estos tiempos no sean perdidos. Si ordenas tus tareas por lugar, sabrás lo que puedes hacer cuando estás en tu escritorio, en tu computadora, de noche, cuando duermen tus hijos, en una reunión o mientras esperas en el aeropuerto. Séptima destilación. La regla de dos minutos o menos. A menudo trabajamos junto a otras personas que están dentro del proyecto, como los proveedores y otros. Cuando necesitamos hacer llamadas para confirmar citas y entregas, esta es la regla. Si en una llamada de dos minutos o menos arreglamos la situación, es hacer la llamada de inmediato. Pero si es de más de dos minutos, tendremos que mandar un correo electrónico o que alguien más de tu oficina lo arregle en dos minutos o menos. Si nadie puede hacerlo en menos de dos minutos, ponlo en la lista de las próximas acciones. Octava destilación. Usa eficientemente el calendario o las carpetas. En el calendario debes de poner las cosas que todavía no tomas alguna decisión. Por ejemplo, si va a haber un seminario dentro de dos meses, pero todavía no sabes si vas a atender o no, es mejor colocarlo en el calendario con unos días antes de la fecha del seminario para hacer la decisión. Si manejas muchos papeles o cosas físicas, es recomendable hacer lo que Allen les llama las carpetas de memoria. Las carpetas de memoria pueden ayudarte a acceder a la información que necesites en el momento adecuado. Las carpetas de memoria es un sistema muy preciso y lógico. Se compone de 43 carpetas, 31 para los próximos 31 días y 12 para los próximos 12 meses. Cuando llegues al final de las carpetas del primer mes, transfiere las notas desde allí a las 31 carpetas diarias. La idea es que cada día tú puedes revisar los documentos, los recordatorios o los artículos que tú mismo te enviaste para ese día en específico en el futuro. La parte difícil y el punto crucial es que este sistema debes usarlo y actualizarlo todos los días. Conclusión Para dedicarnos plenamente a nuestros trabajos, nuestras mentes necesitan espacio. Es por eso que debemos agrupar toda la información importante en un sistema de productividad confiable fuera de nuestras propias cabezas. Entonces, ¿qué necesitas hacer para trabajar eficazmente con una cabeza clara? Utiliza tu cabeza para pensar y deja el almacenamiento de información en cajas de recolección como codernos, folders, aplicaciones como el Evernote y cajas físicas. De esta manera no necesitas preocuparte por todas las tareas e ideas que aparecen en tu cabeza durante todo el día. ¿Qué clase de actitud es necesaria para poner en práctica la filosofía del autor? Utiliza el método de planificación natural para definir los pasos que debes seguir para ejecutar tus proyectos. Comienza pensando en el objetivo final del proyecto y luego deja que tu mente haga una lluvia de ideas sobre todos los pasos necesarios para llegar allí. Anótalas en un pedazo de papel y organízalas para que las acciones concretas se aclaren. Hoy escuchaste lo mejor de David Allen de su libro Organízate con Eficacia. Suscríbete al canal porque recuerda que tú eres el promedio de las cinco personas que más escuchas.